Gracias por ver el video. Y que nos compliquen la emisión de la mesa redonda. Así que no hagan esfuerzos por prender la cámara porque nuestra secretaria Valeria, que va a estar dando vueltas por la sala, se los va a estar apagando. Así pueden mandar consultas por chat, ¿no? Exactamente. Para hacer sus preguntas, que las pueden hacer en cualquier momento, a través del chat las van escribiendo y Gabriela, la moderadora de la mesa, las va a ir asignando a cualquiera de los participantes, dependiendo cuál sea la pregunta. Así que nos vamos a estar manejando de esta manera. Bueno, así que dicha la bienvenida, quería comentarles un poco de qué se trata esta mesa redonda, por qué tomamos este tema y por qué quisimos hacerlo con participación internacional. Sin duda que este año ha sido un año muy singular con el impacto que nos ha producido el COVID en todas las disciplinas y todos los haceres del ser humano. Y queríamos hacer una evaluación de cómo esta situación tan singular del COVID ha impactado en la actividad del diseñador de interiores y en el diseño en sí mismo. Así que quisimos hacer algo a nivel internacional para saber cómo estábamos nosotros, los uruguayos, pero como no nos gusta mirarnos el ombligo, queríamos compartir nuestra experiencia con otros colegas de Latinoamérica para ver cómo lo están viviendo ellos y poder intercambiar experiencias. Por último, esta es nuestra última actividad del plan anual de actividades del 2020 y como remate también queríamos hacer una actividad más completa, más amplia y por eso la idea de este COVID Design, una mesa internacional. Por otro lado, también estamos festejando en pocos días el 35 aniversario de ADIP y también queríamos hacer una actividad que dignifique el evento, la instancia de cumplir 35 años. Y también aprovechar que en simultánea está ocurriendo en esta semana el Lima Design Week en Perú, conducido por Teresa Edwards y por lo tanto fijamos fecha para hacer esta mesa redonda en forma coincidente con las actividades del Lima Design Week de manera de poder intercambiar también actividades con este evento. Por último, quiero agradecer muy especialmente y por eso pedí que quedara con la cámara prendida a los integrantes de la comisión plan anual que nos han elaborado una serie de actividades para el año 2020 increíbles que estamos rematando con esta última actividad. Y esta comisión que organizó las actividad está integrada por Andrés Buencristiano, Ana María García, no sé si está en la sala, le pediría que prenda la cámara. Y Sonia Pérez, lo mismo, si está en la sala, que prenda la cámara. Ha sido realmente un placer disfrutar de estas actividades que creo que han sido recibidas de muy buen agrado por quienes nos han seguido porque hemos tenido muchos seguidores en todas las actividades. Sonia Pérez, lo mismo, si está en la sala. Y Ana María, no. No, no la veo. Bueno. Creo que sí que ella se disculpó que tenía otra. Bien. Sonia, si estás en la sala, te agradezco que prendas la cámara porque quiero que te vean. A ver si la vemos por ahí. Yo lo que pasa es que estoy un ratito también. No importa, no importa. Quería por lo menos que te escuchen la voz porque te acabo de nombrar y de agradecer lo mismo que Andrés y que Ana María porque, bueno, han sido los que nos han permitido elaborar esta serie de actividades que estamos rematando hoy con la mesa internacional COVID Design. Así que muchas gracias, Andrés, Andrés, Andrés y Ana María. Bueno, y sin más, paso a presentar a nuestra moderadora, Gabriela Payárez, que la voy a presentar como colega, colega doble. Es arquitecta, es arquitecta, es diseñadora de interiores, es integrante de la comisión directiva de ADIP, es comunicadora, especializada en el área de diseño y dirige la plataforma Ministerio de Diseño. Recomiendo que entren y la visiten. Y también es columnista de TV y de radio, especializada también en el área de diseño y arquitectura. Así que, bueno, Gabriela, muchas gracias por aceptar conducir esta mesa. Te dejo la palabra a ti para que tú continúes con la actividad y presentes a los invitados. Muchas gracias. Bueno, gracias, Graciela. Bienvenidos a todos los participantes de la mesa, que es un placer moderar en el día de hoy, ya llegando al fin de este año tan especial. Y bienvenidos al resto de los participantes interesados en estos temas. Hoy nos convocan seis profesionales muy renombrados de toda Latinoamérica. Y está bueno, justamente siguiendo la línea de lo que planteaba Graciela, ver un poco esa... Se ha repetido mucho y se ha reiterado mucho y ha habido un montón de webinars y de charlas y de todo lo demás acerca del COVID o de cómo nos afectó. Pero nos interesaba especialmente en esta mesa redonda que nos convoca especialmente con el tema del diseño de interiores, del interiorismo, de la ambientación y de los entornos para la vida. Eso que tanto nos ha afectado este año. Y bueno, cómo se vio en cada país, cómo lo vivió cada uno desde su profesión, desde su rol, cómo lo toman como agente de cambios dentro de la profesión. También queremos ver un poco qué tipo de servicios o productos se han disparado en demanda o no, cómo los ha afectado la parte de relacionamiento con el cliente, de dinámica dentro de los estudios, qué tipo de cosas se entran a tallar ahora a nivel de proyecto. Y bueno, un poco un panorama general que nos interesa ver y cruzar miradas justamente aprovechando que tenemos varios participantes de varios países y varias latitudes dentro de Latinoamérica. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Vamos a... voy a empezar a presentarlos sin orden especial ninguno. Les voy a ir dando la palabra. Y en primer lugar, me interesaría un poco que hicieran una breve presentación ustedes mismos. Dejamos para que lo hagan ustedes porque entendemos que puede ser un poco más interesante o con énfasis en lo que ustedes quieren resaltar, sobre todo en lo que vengan haciendo en los últimos tiempos. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedica específicamente el estudio de ustedes? Si está más inclinado a temas presidenciales o de retail o corporativos o ese tipo de cosas. Y bueno, y luego, en principio, ¿cómo fue el primer impacto de todo esto? Que, por lo menos acá en Uruguay, al principio todo el mundo pensaba que era un tema que se iba a tratar de dos o tres meses y en un rato íbamos a estar todos de pie de nuevo. Y cuando queremos acordarse, nos fue el año y hubo que navegar en esa ola. Que, en principio, por lo menos aquí en Uruguay, fue un poco de mucho más impacto y más miedos y más paranoias. Y después, como que, bueno, nos fuimos acostumbrando y arriendo las velas distinto. Y también se fue como normalizando dentro de lo que se puede la industria y la demanda. Hasta incluso llegar a picos que a nivel de proveedores o a nivel de algunas demandas se descalzaron, digamos. Entonces, bueno, la idea es que se presenten ustedes y nos cuenten un poco cómo fue ese primer impacto y cómo fue ese desafío y cómo lo resolvieron a nivel de personal, a nivel de relacionamiento con el cliente y a nivel de trabajo, ¿qué significó para ustedes? Comenzamos con Julio César Chávez, de México. Bienvenido, Julio César. Nos contás un poquito el caso tuyo. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a la Asociación Adicto Uruguay por la invitación. Bueno, voy a empezar con una autopresentación, como comentabas. Soy becano en la Universidad de Guadalajara. Tengo 37 años dando clases de interiorismo en diferentes universidades de Guadalajara. Quien no lo conozca es la segunda ciudad más importante de México, con alrededor de zona conurbada de 13 millones de personas. Y represento a todo México a nivel del mundo en IFI, la Federación Mundial de Interiorismo y Arquitectura. Soy el presidente nacional de la SMI, Sociedad Mexicano de Interioristas. En lo personal tengo un despacho que se llama Grupo Alarife de Arquitectos, con una trayectoria de 37 años que acabamos de cumplir, en donde nos dedicamos al proyecto Construcción, Asesoría y Coach en Interiorismo y Arquitectura de Interior. Nosotros hacemos arquitectura integral, desde el terreno hasta la construcción de residencias y la terminación. Hacemos muchos restaurantes, hemos hecho hoteles, locales comerciales. En lo personal soy, aparte, fellow, me acaban de nombrar fellow, que somos 30 en el diseño. Estoy ahorita representando Latinoamérica. Y a nivel también muy general, pues, tenemos mucha trayectoria en educación y fundé una escuela de diseño de interiores, que se llama IAD, Instituto Integral de Arte y Diseño, en la cual también damos diplomados de diseño de interiores. Somos 1.500 miembros en nuestra asociación, repartidos en toda la República Mexicana. Y tenemos un Congreso Internacional de Interiorismo y Arquitectura de Interiores, que acaba de suceder en Puerto Vallarta, Jalisco, que es una zona de playa. Fue nuestro treceavo. Y en el cual, aparte de que ahora fue por la situación, que pues nunca nos imaginamos, como decías, Gabriela, que pensamos que era un mes, dos meses, tres meses, y cumplimos ocho meses. De hecho, mi última junta, el otro día terminamos, fue en marzo 10, en marzo 15, y pues ya no nos volvemos a ver. Ahorita estamos parados, todo ha sido virtual. ¿Qué es en lo personal? ¿Cómo nos ha pegado este impacto? Te voy a hablar en general, no tanto de mi despacho, en general de todos los compañeros diseñadores profesionales, empresas que tienen desde 100 a 150 personas en diseño, bastantes grandes, hasta despachos que tenemos 10 personas, hasta despachos que hay 50 personas. ¿Cómo les pegó? ¿Cómo pegó esto? En una evaluación que hicimos de los profesionales a nivel en México, resulta que, por principio de cuentas, pues nos cerraron. Al igual que ustedes, estuvimos un mes y medio sin poder salir, o sea, en nuestras casas, y todo nos cambió. Entonces, nos pasó que todos empezamos a hacer el famoso home office, que aquí lo llamamos así, y pues todos en nuestras casas. ¿Pero qué pasaba? Que la educación, en este caso, pues muchos de los profesores son, en este caso, con más edad, puede decir, no tan muy grandes y todo, pues no es lo mismo un joven que maneja la tecnología al mil por ciento. Entonces, pues nos empezaron las universidades, nos tuvimos que capacitar, pero al 10 mil por ciento, y empezamos a usar Zoom, y empezamos a usar Meet, y muchas universidades, en este caso, la universidad, que es la segunda aquí en Guadalajara, de México, después del UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, nosotros nos empezaron a dar plataformas, y pues empezamos a ver problemas, de que no todos tenían internet en su casa, y que aparte tenían hermanos, y no todos tenían computadoras. Yo creo que, por ser un país tan grande, y una universidad tan grande, nos afectó primero, pero tuvimos que llegar a acuerdos, a hacer juntas virtuales, y nos tuvimos que meter, como dicen aquí, o sea, a fuerzas. No lo teníamos pensado, pero, Gabriela, todos nos metimos, yo creo que igual ustedes, en el caso de los despachos, pues a tener juntas una vez al día, dos veces por semana, tres veces, ¿y qué pasó con los clientes? Pues yo en lo personal, siempre en el despacho, pues, era entregar los proyectos presenciales, y pues nos pasó que tuvimos que presentar proyectos virtuales, de una, y en una forma, que nos veíamos, como ahorita ustedes, que nos estamos viendo, y fue una forma nueva, de presentar los proyectos, pero como nuestros despachos, son gente joven, la verdad, en lo personal, no nos costó trabajo. Bueno, César, te interrumpo aquí un segundo, para dar paso a las otras presentaciones, continuamos ahora después con el tema, vamos a tratar de que cada uno, de un promedio de dos minutos, así podemos, interactuar todos, ¿está? Ok, yo me decía que querías presentarme y luego... Perfecto, es la idea. Martín, contanos un poquito, tú sos uruguayo, viviendo en Argentina, y ejerciendo allí, contanos un poquito tu caso, en dos minutos, así interactuamos todos. Bueno, voy rápido, sí, exactamente, uruguayo, estando acá en Buenos Aires, ya hace bastantes años, tengo un estudio de interiorismo, dedicado especialmente, a lo que es, el sector comercial, todo lo que es, la relación entre el interiorismo, y lo que es el diseño gráfico, o la imagen, comercial, de cada cliente, y bueno, entonces incluimos todo lo que es, construcción, y al mismo tiempo, vinculado a lo que es, el diseño de la marca, el diseño de la web, todo en un conjunto, de manera global, y así como un poco, tratamos, o apuntamos, a nuestros proyectos. y como nos afectó lo del COVID, bueno, nosotros teníamos ya una planificación, de los meses que venían, bueno, vinculada principalmente, a lo que son, estas obras de interiorismo, que inmediatamente, al enterarnos, de, bueno, de todo lo del COVID, acá en Argentina, fue bastante rápido, se cerró todo, de un día para el otro, así que nos abocamos, plenamente, al desarrollo, del departamento, digamos, de diseño gráfico, de diseño web, y bueno, la verdad que, sí, que estuvimos bastante ocupados, por suerte, diseñando, todo lo que es, packaging, webs, bueno, muchas empresas que querían hacer, rediseño de su marca, así que estuvimos, estuvimos a pleno. Sí, además en el caso de ustedes, si se dedican a eso también, en la parte de retail, toda la explosión que hubo de e-commerce, y todo eso, debe haber sido, bueno, estaban todos, todos pidiendo, rápido, quiero ya, rápido, el shop online, porque necesito estar, y se tuvieron que actualizar, bueno, como todos, en todos nuestros ámbitos, las, bueno, estos locales, tuvieron que pasar al mundo digital, porque si no, prácticamente que, desaparecían, no podían tener actividad. Sí, como dicen, que se aceleraron, determinadas cuestiones, esa fue una de ellas, determinadamente, a los que los agarró, con las cosas más o menos, preparadas, les sirvió, a los que tuvieron que empezar de cero, obviamente, deben haber quedado, un poco más rezagados, ¿no? Pero para profesionales, que brindan esos servicios, fue sin duda, una ola, de demanda, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Cristian, contanos, en el caso tuyo, que además tú, viste, explotar las redes, y lo supiste aprovechar, ya lo venías haciendo, bastante bien, pero bueno, presentate igual, para quienes no te conocen, y contanos un poco de eso, que nos encanta, verte todos los lunes, a las nueve de la noche, dando consejos online, para tu audiencia. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por la presentación, y gracias también, a la Asociación de Intervistas de Uruguay, por la invitación. Bueno, yo soy Cristian Pris, soy diseñador, tengo una oficina de diseño, bien boutique, diría yo, nosotros trabajamos en proyectos habitacionales, y proyectos residenciales, de grandes inmobiliarias, y desarrollamos toda la propuesta de interiorismo, vale decir, todo lo que hay entre la arquitectura y el habitante, todo el tema de los revestimientos, los halles de acceso, las salas multiuso, que sigo, todo el cuento de lo que pasa a lo mejor en los edificios residenciales, diseñamos los departamentos, los baños, los clósetes, las cocinas, todo el tema de iluminación, los materiales, y después, bueno, terminamos con la decoración, que a mi juicio es como la guinda a la torta, después, y ahí termina todo el proceso del proyecto interiorismo, y eso lo hacemos tanto para proyectos inmobiliarios, como para personas particulares. Y bueno, y esto también, al igual que yo me imagino que en Argentina, esto también a nosotros nos pilló de la noche a la mañana, muy rápido, yo creo que en Chile no queríamos ver que venía esto a pasos agigantados, entonces claro, de la noche a la mañana tuvimos que empezar a aprender la tecnología, yo no conocía Zoom hasta marzo de este año, no tenía idea que existía esta plataforma, que ahora la amo, y la encuentro maravillosa, porque nos va a permitir ahorrarnos a lo mejor cuánto tiempo, entre una reunión y otra, que a lo mejor era innecesario, que ahora uno puede hacer a través de esto. Igual me tocó una parte de aprender, que siento que Zoom no la tiene, y que por lo menos yo creo que todos los que trabajamos en esta materia, sabemos que se necesita esa cosa como de tocar el material, esa cosa como de ver la combinación del material, que muchas veces la foto engaña los colores y qué sé yo. Creo que esa parte ha sido más difícil, por lo menos para nosotros como oficina, de poder enfrentar eso, del tema del tocar el material, de entenderlo, para mí el diseño y el interiorismo tiene que ver con los cinco sentidos, con el olor, con la textura, con el color, con el brillo, y esas cosas es muy difícil verlos a través de una pantalla. Entonces creo que eso nos afectó mucho, y bueno, y aparte de eso, como se cerró todo de un día para otro, yo tengo clientes que quedaron, les prometo por Dios, o sea, con el colchón de la cama y nada más, o sea, la casa vacía, sin que pudieran llegar los muebles, y estuvieron seis meses porque nosotros estuvimos en Santiago encerrados cinco meses, te voy a decir, y hay muchas ciudades todavía de Chile que están todavía en cuarentena, y entonces hay gente que estuvo esos cuatro o cinco meses encerrada en su casa solamente con el colchón y la sábana y nada más, porque no alcanzamos a hacerlo, y ahora como todo esto se ha reactivado rápidamente, además estamos desabastecidos, te fijas, entonces no hay materias primas, no hay género, no hay nada, entonces la gente está desesperada, y tenemos que ahora tratar en estos últimos trimestres del año, tratar de suplir todo lo que deberíamos haber instalado durante los primeros meses, por lo tanto ha sido un aprendizaje en todo sentido, primero el tema tecnológico, y después el tema de organización, y de poder estar respondiendo lo más rápido posible a toda la cantidad de demanda que estamos teniendo hasta este minuto. Genial, Cristian, muchas gracias por ese panorama. Teresa, contanos en el caso de ustedes, has estado ocupada con el Lima Design Week también, que es todo un desafío máximo en este contexto, contanos un poco de ti, y también un poco cómo fue el tema de Lima Design Week, brevemente en este contexto, digamos. Bueno, yo soy Teresa Edwards, arquitecta y diseñadora de interiores, catedrática de la Universidad Ricardo Palma, enseño en un curso que está dirigido a la carrera de turismo, pero que es arquitectura y diseño de equipamiento hotelero, bueno, cuando nos agarró esto de la pandemia, fue una cosa así tan sorprendente, porque nos encontramos confinados, que no sabíamos qué hacer, las clases que iban a comenzar y se habían suspendido, inmediatamente vinieron las capacitaciones, así como contó Julio, yo no sabía nada de tecnología, de estar manejando todo esto de manera virtual, así que inmediatamente a través del Blackboard, que es una plataforma que generalmente usan las universidades, así que bueno, empezar a capacitarnos, a conocer cómo comunicarnos, y como yo ya tenía todo el evento de Lima Design, que se iba a hacer para el mes de junio, ya no me dio los tiempos como para organizarme, ya que tenía que hacer todo virtual, así que inmediatamente pensar cómo iba a desarrollar el evento, y dije, bueno, lo lanzamos para noviembre, que es nuestra segunda fecha, y bueno, me ha ido muy bien realmente, porque he sabido aprovechar a lo largo de estos ocho años, que ya lleva el evento, de todos los contactos que he hecho, porque Lima Design pertenece al grupo que nos integra, que es el World Design Week, aparte, bueno, contactos que siempre vengo haciendo cada vez que viajo, así que ahora en este momento están participando 26 países, todos los continentes están presentes de alguna manera, o de manera presencial, o de manera a través de videos, y también estamos realizando un congreso, con la participación de 10 países, así que bueno, la comunicación ha sido muy fuerte, para mí ha sido fácil realmente, porque con este tema de la virtualidad, he podido llegar a países y personas que no lo, ni se me había ocurrido, porque nunca pude esa, esa posibilidad de quizás de contactarme con África, que estaba en mis planes, pero decir que venga África a participar al Lima, era algo más ideal, ¿no? Así que, bueno, estamos en pleno evento, todo está marchando muy bien, como les digo, desde una herramienta nueva, pero que ahora ya la estoy conociendo más, me está gustando, y ya hemos pensado que en los años venideros, aunque volvamos a la normalidad, como digo, vamos a tener siempre un Lima Design híbrido, ¿no? Porque de esta manera nos permite un mayor acercamiento de los profesionales con nosotros, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y aquí también ha pasado que eventos que normalmente son presenciales, de ferias, sobre todo en el rubro de la moda, han descubierto, como decía Cristian, las ventajas de repente también, o tú, del factor de las plataformas estas, que potencian mucho la parte del e-commerce para las marcas, que lo desarrolló muchísimo también. Entonces, esa parte con respecto a la plataforma virtual funciona, pero claro, no tenés la parte presencial de experiencia y de cinco sentidos y de relacionamiento social que te permite un evento presencial. Entonces, las conclusiones en ese sentido, creo que desde el salón de Milán y todos los eventos internacionales van a tender cuando el tema se recupere, a tener como ese modelo híbrido de los dos lados, ¿no? Me parece. Andrés, contanos un poco allí en Brasil, donde estás tú, cómo fue el tema, bien entretenido de haber sido. Cristian también, en Chile, con todos los temas sociales, por si era poco lo que tenían, es como una... No, no, yo no sé qué es peor, no sé qué es peor, si el estallido social o el dicho este famoso. No, no sé qué... No termina, no termina, pare de sufrir, como decimos acá. Andrés, contanos un poco a ver en Brasil, que tampoco debe haber sido fácil en ese contexto. En Uruguay estábamos... Hasta hace un rato era como Nueva Zelanda, más o menos. Ahora ya se empezó a desmadrar un poco el tema, y nos tenemos que cuidar, pero bueno, contanos Andrés, el caso de ustedes. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación primero, y bueno, y gracias también a la gente que está participando. Sí, realmente en Brasil, las cifras asustan. Bueno, es el país más grande de América del Sur, evidentemente, y yo al ser uruguayo, claro, siempre estoy mirando los números, y es como incomparable. Creo que eso también trae como algunas enseñanzas, sí, trae enseñanzas que a veces hacemos comparaciones, que realmente casi que no se podrían hacer, porque en Brasil la pandemia ha dejado 160.000 fallecidos, y en Uruguay son 68, ¿no? Son números, bueno, como México también, tienen unas cifras de mercados y de cosas que para todo es exponencial con respecto a nosotros. Exactamente. Entonces, ahí como que uno también, me parece que eso ha traído también el tema este de, estamos como muy acostumbrados a hablar de la globalización, pero en realidad son muy diferentes las realidades de cada país, hasta un punto que casi que serían como incomparables en algún sentido. Exagero un poco, pero como que me quedo siempre pensando un poco en eso, ¿no? Que realmente es muy distinto. Por ejemplo, datos, ¿no? Hablando de esto de tipo, escenas de horror, digamos, cuando estuvimos tres, cuatro meses acá en San Pablo, bueno, aparte de toda la lucha que había entre los gobernadores y el presidente, se politizó mucho, evidentemente, la situación, y cuando se reactivó la bandera amarilla, que es la que estamos ahora, como se pasó de naranja a la amarilla, el 50% de los bares, por ejemplo, había cerrado, no sobrevivió. Entonces, la ciudad tiene un aspecto, la ciudad, la parte que estoy yo, es como que fuera un país, digamos, son 20 millones toda la ciudad, yo estoy en un barrio, que por suerte caí en un barrio que tiene mucha actividad, no tengo que desplazarme demasiado, pero es una cuestión un poco de zona fantasma, en algunos sentidos, digamos, después, el ejemplo del desempleo, la juventud, es del 50%, el impacto ha sido realmente muy grande, hay 13 millones de desempleados, pero bueno, eso lo digo yo, siempre acaso que soy uruguayo, porque no soy de aquí, cuando hablo con los diseñadores, con la gente de aquí, están todos como muy acostumbrados, es un país que está acostumbrado a vivir en crisis, digamos, ¿no? Entonces, para ellos, es así, pero bueno, tienen un optimismo impresionante, ¿no? Creo que sí hay un sello que caracteriza a América Latina transversalmente, es el manejo de las crisis, ¿no? Y como que estas son una más de las financieras, económicas, sociales, y todo eso, y bueno, en eso tenemos como maniobra de ese tipo de cosas, ¿no? Andrés, contanos, tú tenés, contarle a la gente, tú tenés formación en diseño industrial, y te fuiste a Brasil a trabajar allí, desempeñándote en eso. Exactamente, el título mío, digamos, es diseñador industrial, me formé en el centro de diseño en Montevideo, y aquí tenemos dos actividades, tenemos la parte uno, que es la parte de diseño industrial, que ahí nosotros trabajamos, eso yo también quería aclararlo, para dar un poco de contexto a las declaraciones mías, o a los comentarios míos, los clientes nuestros son las fábricas, que fabrican los muebles, que se van a usar en las decoraciones, o en las tiendas, o sea, trabajamos para las fábricas o las tiendas, esas fábricas y tiendas, son las que le venden a los arquitectos especificadores, para los proyectos, o sea, mi relación con el mundo de la decoración, es por ese lado, digamos, como que el cliente, para mí, es la fábrica, son los representantes comerciales, o son los directores de las tiendas, digamos, que por eso estoy aquí en San Pablo, y también tengo contacto, y un tiempo en Vento González, que es el polo donde se fabrican los muebles, para todo Brasil, eso es un poco la actividad mía aquí. Bien, y para terminar la parte de presentaciones, por lo menos, y esta introducción, Martín, contanos en Argentina, que también ha sido bien, como, de idas para atrás y vueltas, y todo lo demás, ¿no? Contanos tu situación allá. Bueno, acá, como bien decían, y como ejemplo de Latinoamérica, estamos más acostumbrados que, que casi que ninguno, al tema de, de lo que son las crisis, y el, y el poder salir adelante, así que, bueno, si bien, fue un impacto, este, bastante general, o sea, siempre hubo como esa, esas, esa sensación de que, bueno, que vamos a seguir adelante, que se va a salir adelante, y que no se va a entrar, en algo quizás, más profundo. Acá, este, bueno, un poco parecido a la situación de, de Chile, ¿no? Hubo, desde el primer día, se cortó todo, y estuvimos bastante tiempo encerrados, y eso llevó, a que, bueno, a que, a que, quedara claro que, que los cambios, iban a ser quizás, más, permanentes, y no tan efímeros, quizás en lados, que, en lugares que, este, que esto no haya sido tan, tan largo, ¿no? En cuanto a lo que es la actividad, también, la actividad de la construcción, se paró en, en absoluto, por eso, les decía, les comentaba, que fue gracias a este, al departamento este, de, de gráfico, y de toda esta parte, que pudimos, salir adelante, pero, bueno, todo lo que fue la construcción, estudios que quizás, solo estaban abocados, al tema del interiorismo, y eso, tuvieron que esperar muchos meses, y, la verdad que, los debe haber perjudicado bastante, perfecto, se me movieron los cuadros, y pensé que ya había quedado, y quedaron para atrás, este, bien, la, en, de repente pasaría ahora, hablar un poco sobre, más que nada, sobre el tema de las tendencias, en cada uno de, de los países, y de la actividad, de cada uno, digamos, como, 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 como vieron, reflejada, en la práctica profesional, de cada uno, por un lado, las demandas, de los clientes, si fueron, a nosotros nos pasó, por ejemplo, que se ve que mucha gente, y me contaban, en Argentina también, que mucha gente, eventualmente, no, no, no destinaba, recursos a viajes, y eso, entonces, bueno, de repente, los volcaba, a temas de reformas de vivienda, o arreglos, o ese tipo de cosas, lo cual incrementaba, el trabajo de los, de los interioristas, justamente, o además, también la gente, está más en sus casas, y bueno, y al estar más en sus casas, es donde empiezan a exigir más, y tienen que reformular, también, los espacios, para esa convivencia, de actividades, que tuvimos todos, ¿no? ¿Qué fue lo que, más, les cambió, con respecto, a la demanda, de los clientes, y a su vez, ustedes, que sentían, que tenían que sí, volcar diferencial, en los proyectos, ya sea a nivel de, de funcional, o a nivel de, materiales, o de exploración, de instalaciones, o que de nuevo, trajo eso, y si sienten, que va a ser algo, que va a quedar instalado, una vez, superado esto, o si, de repente, muchas cosas, una vez que, estén las vacunas, y todo eso, vamos a volver, a, como un estatus, anterior, digamos, ¿no? Julio César, de nuevo, si puede ser un breve, en la respuesta, dentro de lo que te quepa, del panorama, de ustedes, ¿cómo, cómo ves este tema, con respecto, a la práctica profesional, de ustedes? Sí, fíjate que aquí, se ve un fenómeno, muy interesante, el grupo de diseño, de diseñadores de interiores, empezó a caer, muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, pero cuando estuvimos confinados, sin poder salir, pues, fue, de estar pensando, el decir, que no, que mucha gente, se dio cuenta, que no, nosotros, por las largas distancias, no estábamos mucho, en nuestras casas, y nos dimos cuenta, que no teníamos un espacio, donde poder, tener un home office, o donde, y entonces, te sentabas en el comedor, o te sentabas en, en la mesa, de donde comes, o en la sala, tenías que, en muchos casos, no era un home office, en familias, que de repente, eran cuatro hijos, con dos personas, no sé qué, son seis home office, con, ese es el desafío también, no, no era uno, son varios, muchas veces. Ese desafío, nos dio trabajo, a mucha gente, porque la gente, empezó a decir, a caray, ya vi que en mi casa, no tengo espacio, no tengo esto, departamentos, o apartamentos, resultó que, que tenían las terrazas, desocupadas, y empezamos a crear terrazas, más vivibles, más para estar, tomando el vino, tomando el aire, porque no las utilizábamos, entonces, creó un fenómeno, muy interesante, en ese aspecto, pero también en hotelería, tuvimos que ver, en los restaurantes, el hecho de que teníamos que, crear diseños, separando mesas, viendo los, los elementos de, de seguridad, de distancia, o sea, en una, en un consenso que hicimos, en el diseño, resulta que, muchos, muchos, el 90% de profesionales, tienen muchísimo trabajo, en consecuencia, a otras personas, que les bajó el trabajo, como decías, de, de Christian, de las redes sociales, que nos ve tan enterado, lo que maneja, pero ahorita, todos nos pusimos, a redes sociales, nos metimos, a la tecnología, y nos metimos, a tutoriales, ¿qué pasó? Empezamos a poner, pantallas, donde tu computadora, la conectamos, vía, tecnología, o vía, este, Bluetooth, a nuestras pantallas, y así presentamos, nuestros trabajos, entonces, ahorita, actualmente, hay muchísimo trabajo, en casas, con residencias, de todos niveles, de todo nivel económico, entonces, para nosotros, yo creo que, el estar como profesionista, sin hacer nada, nos sentíamos desesperados, te voy a decir algo, que aquí pasó en México, hay muchísimos divorcios, no de gente, de amigos, porque nunca estaban, en la casa, yo, de martes a sábado, yo tenía eventos sociales, ahorita, ya hasta se me olvidó, qué es eso, yo llego de la casa, y me voy a la casa, a su casa, de ustedes, y qué pasó, pues, pones la pantalla, un área de estar, me dice, mi hija, tengo dos hijas, una en Canadá, y la casa, y me dice, papá, ya te regué tu estudio, y tus libros, y todo, y te crean un espacio, porque hay estudio, y en otro espacio, da clases, y como tú lo dices, cada quien dábamos clases, en diferentes lugares, entonces, tenemos que adaptarnos, nos estamos adaptando, pero, yo en lo personal, y con toda la asociación, pienso, que esto fue un alto, para nosotros, yo lo veo de esa manera, en conclusión, un alto, para valorar, lo que teníamos, latinos, simplemente, la casa de nuestros padres, que son latinos, y yo creo que, como latinos, el ir a visitar a tus padres, el tenerlos ahí, es algo que yo creo que, en ninguna parte del mundo, existe como los latinos, entonces, fue una enseñanza, un aprendizaje muy interesante. Está muy bien, Graciela, paso contigo, que oí la presentación tuya, porque había quedado con la de ADIP, pero sin embargo, está bueno que cuentes, para los que nos están viendo, la actividad tuya, más allá de, de presidenta de ADIP, como arquitecta y diseñadora, y este, y pasemos también, a la parte de esta, de cómo afectó, en el estudio de ustedes, la, la, el tema este, ¿no? Bien, gracias Gaby, bueno, además de presidenta de ADIP, entonces, y por eso puse esta foto, aquí atrás, que es la foto de ADIP, pero yo estoy en otro lado, este, y esta es una de las, modificaciones, y de, 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 de estas, estos cambios, que nos permite la tecnología, parece que estuvieran, en ADIP, pero no lo estoy, bueno, he sido presidente, durante el bienio, eh, 17 y 18, y ahora, eh, durante el bienio, 19 y 20, que ya termina, y próximamente, tendremos elecciones, seguramente, esta presidencia, va a quedar en manos, de alguien, que la va a saber conducir, excelentemente bien, lo sé, estoy segura, eh, además de mi tarea, dentro de ADIP, eh, soy arquitecta, y diseñadora de interiores, desde hace más de 30 años, eh, si bien me formé como arquitecta, mi vocación realmente siempre fue el diseño de interiores, que es esa pequeña escala, que está más en contacto con el hacer humano, eh, eh, como cuando estudié, no había una carrera universitaria en diseño de interiores, bueno, estudié arquitectura, y después hice algunos talleres, que me fueron acercando, al, al diseño de interiores, y, con la práctica, y también, después, este, eh, tuve la gran suerte, dentro de la Universidad Ort Uruguay, donde comencé trabajando como coordinadora académica del área de diseño de interiores, tuve la gran suerte de diseñar las primeras carreras de interiorismo en el Uruguay, esas carreras que me hubiera querido cursar yo, pero no existían en su momento, así que, bueno, digamos que cerré ese ciclo vocacional, creando las carreras para otras personas, que otras personas más los pudieran cursar, eh, continué mi trayectoria dentro de la Universidad Ort, como secretaria docente de la Facultad de Arquitectura, cargo que, llevo adelante hoy día, y sigo con la tarea docente, eh, dictando clases en las carreras de interiorismo, en este momento estoy dictando junto con Martín, una materia que es Taller 4, que es diseño de espacios comerciales, y ahora les empiezo a contar cómo fueron cambiando todas estas actividades, este, con, con esta especie de ciencia ficción, que nunca imaginamos que se iba a hacer realidad, pero esta ciencia ficción la tenemos hoy instalada, y yo creo que es para siempre, si bien en algunas tareas vamos a retornar a la vieja usanza de la presencialidad, yo creo que esto nos abrió un camino impensado, que lo empezamos a explorar hace unos pocos meses, y creo que esto sigue, esté o no esté el COVID. Entonces, desde la tarea docente, bueno, obviamente, la facultad empezó a trabajar inmediatamente, sin suspender un solo día las clases, en forma virtual, pero lo que, más me sorprendió, o lo que más me gustó, es que, las propuestas de los ejercicios, ahora tenían que ser distintas, tenían que ser, para diseñadores que iban a enfrentar situaciones como el COVID, u otras cosas más, que, quien sabe, pudieran venir, entonces, ya no bastaba con pedir el diseño de un restaurante, sino que sería un diseño de un restaurante, para uso COVID alternativo, aforos flexibles, dispositivos X, ventas de productos, que no solamente se venden en las tiendas, sino que se combinan con tienda online, u otros recursos, así que, cambió la cabeza de los docentes, pero también, cambió la propuesta de los ejercicios, y las respuestas de los alumnos, ellos son muy, muy flexibles, muy maleables, y enseguida, comprenden de qué va la cosa, entonces, bueno, nos vienen devolviendo propuestas sumamente interesantes. Desde el punto de vista de mi estudio, increíblemente, yo venía trabajando mucho con empresas, con instituciones, con retail, y lógicamente, por la retracción de las actividades, este año, trabajé muchísimo para vivienda, y dejé de trabajar para empresas. Yo recuerdo de, hace un par de años, hice una obra para una agencia de viajes, y el dueño de la agencia quería crecer, quería comprar más superficie, para hacer más puestos de trabajo, y nosotros con mi socia le insistíamos en que no, en que teníamos que ir a tercerizar servicios, y a trabajar en forma remota, y él no estaba convencido, no estaba convencido, bueno, finalmente lo convencimos de que no comprara más metros cuadrados, y densificamos los puestos de trabajo en el espacio que ya tenía. Hoy día, este cliente me está agradeciendo, de que yo lo convencí, de que no compre más metros cuadrados, porque hoy tiene su agencia de viajes vacía, está reformulando su empresa, y haciendo esfuerzos en otra dirección, para tratar de reconducir su negocio, porque bueno, el turismo ha sido uno de los sectores más, más castigados por esta pandemia. Entonces, me empezaron a llegar proyectos del área de vivienda, cosa que hacía tiempo que no tenía, o tenía mucho menos, porque la gente empezó a revalorizar esos espacios, de vivienda y de habitar, pero de hacer otras actividades, porque cambió la vida, cambió la vida del ser humano. Como decía Julio César, ahora el home office está dentro de nuestras casas, los niños van a la escuela, pero están en la casa, los chicos estudian en la universidad, pero siguen estando en la casa, y hay que generar espacios alternativos, para que todo esto conviva, sin conflictos, sin llegar al divorcio, como mencionaba mi colega. Bueno, y como presidenta de ADIP, increíblemente, nos transformamos en un instante, en un minuto pasamos a hacer una institución online, nuestros funcionarios pasaron a trabajar en forma remota, lo hicieron excelentemente bien, la comisión directiva se empezó a reunir en forma remota, las actividades las empezamos a planificar, ya estaban planificadas para hacerse en forma presencial, pero inmediatamente, nuestra comisión plan anual, y por eso le agradezco tan profundamente a esta comisión, le dio la vuelta para que esto pudiera hacerse en forma remota, implantamos la herramienta, y tuvimos un éxito increíble, mucho más que otros años, que teníamos, sí, afluencia de público, las actividades, pero este año, digamos que, hemos tenido con mucha más intensidad, creo además que los metros cuadrados dentro de la ciudad, se están redistribuyendo, están bajando los metros cuadrados de oficina, porque la gente trabaja en forma remota, y están sumados, están aumentando los metros cuadrados de vivienda, porque se han dado cuenta, las familias que necesitan algún espacio más, para que puedan ocurrir en simultánea, estas funciones que acabo de mencionar, dentro de la vivienda, así que creo que hay un reacomodo de metros cuadrados, dentro de la vivienda. El desafío está en eso que decís, que sea consecuente, con el tema de la especulación inmobiliaria, y con las normativas, que en realidad es como que está como divorciado, el tema del confort y la calidad de vida, o ahora la exigencia de más metros cuadrados, con lo que es la especulación inmobiliaria, y las normativas de medidas mínimas, sobre todo para clases medias, cómo se va a desarrollar eso a futuro, y ahí es donde por ahí entra como clave, el rol del diseñador de interiores, para optimizarlo cuando a nivel de metraje, no es tan así, para cubrir esas necesidades funcionales. Tal cual, yo digo, una reflexión que hacía con un colega en un medio, es que si pensamos que a veces hay viviendas, de dos dormitorios, o de uno o dos, de 40 metros cuadrados, y pensamos que la cama matrimonial, ocupa 4 metros cuadrados, es el 10% de la superficie de la vivienda, que lo ocupa la cama para dormir 8 horas. Es cierto que no hemos aprendido a dormir parados, y lo tenemos que hacer acostados, porque hay una serie de funciones, que deben cumplirse de esa manera. Pero si pensamos en ese porcentaje, tenemos que necesariamente pensar que para pequeñas viviendas, hay que necesariamente ir a equipamientos flexibles, que podamos reusar de diferente forma, transformable, para que se puedan dar todas las funciones en ese espacio que hoy día cada vez es más escaso. Y que también el desafío en ese sentido está en las clases medias bajas y en las superficies más chicas, que a veces es justamente cuando no interviene un diseñador de interiores, entonces ahí justamente también es como en arquitectura se da mucho también, que es como dicen los arquitectos atienden el 1% del mercado de la vivienda y de la gente que necesita vivienda y todo el resto no está atendido, porque normalmente se vuelcan a lo premium o a lo medio alto y con los interioristas un poco pasa lo mismo. ¿Hay algún caso, por ejemplo, ahora cuando yo estaba, voy a Cristian ahora en Chile, de Enrique Concha, creo que, de la cuestión de ustedes, que hace intervenciones en gente de bajos recursos y usa, eso me pareció apasionante, además usa recursos y materiales de clientes del premium, de retail como Falabella o como de hotelería y de comercio y lo cuelga a las viviendas de bajos recursos, reorganizándoles el hábitat y todo eso. Es realmente una gestión digna de elogio y admiración. Cristian, ya que estoy, me quedo contigo, contanos un poco a ver a nivel de tendencias qué productos o servicios vieron un poco surgir en esta pandemia. Hablabas también de que estaban desabastecidos. Acá nos pasa lo mismo también. Hay como esa cosa de desabastecimiento, pero a su vez hay una sobredemanda a nivel de servicios y consumos. Entonces, ahí se genera como una especie de divorcio también o de paredón, de que tenés mucha demanda por un lado y por el otro los proveedores no están teniendo la posibilidad de suministrar. Y eso nos pasó también un poco a todos, creo. Contame cómo viviste eso y cómo se reformuló tu estudio y la gestión de ustedes, ¿no? Bueno, estamos viviendo eso ahora. No es que ya lo vivimos. Yo creo que estamos en ese proceso de que es lo que viene, ¿no es cierto? Yo creo que estamos todos como estudiando que es lo que viene y esperando además que finalmente los clientes nos exijan para que nosotros los diseñadores podamos otorgar esa respuesta, digamos. Para eso somos los diseñadores, para otorgar soluciones y no problemas. Pero sí, lo que tú dices, claro, hay una demanda brutal. Yo creo que la gente se dio cuenta, yo creo que finalmente todos trabajamos también un poco para lo mismo, para hacer felices a las personas. Y la gente se dio cuenta que en sus casas a lo mejor algunos que no eran felices o no se sentían cómodos necesitan sí o sí rehacerla. Entonces, claro, hay una demanda de un cierto nivel, como dices tú, socioeconómico, abrumante, digamos, de nuestra expertise. Pero también yo creo que la tendencia va a estar mucho más a lo que estábamos conversando, lo que conversaba Graciela, bueno, lo que dijiste tú también, Gabriela. Yo creo que el gran desafío como diseñadores o dónde va a estar puesto el punto es en esta cosa más multifuncional, ¿no? Yo estoy seguro que en las próximas ferias de Milán, en las próximas ferias del mueble, qué sé yo, vamos a ver muchos muebles que van a servir para muchas cosas. A lo mejor el comedor que se va a transformar en escritorio, en mesa, en cama, qué sé yo, en sofá, en lugar para sentarse, esta cosa multifuncional. Yo creo que los ojos van a tener que estar puestos ahí, de nosotros como diseñadores, y dónde vamos a tener que estar poniendo los puntos. O también el mercado inmobiliario, por lo menos en Chile, que ha ido evolucionando. Antes de la pandemia, igual ya venía evolucionándose esta cosa que hay muchos edificios de renta, no tanto de retail, sino que edificios de renta, digamos, donde tú arriendas un departamento y el edificio es inteligente tal de que te brinda servicio, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de demanda, nosotros que nos metemos mucho en el mercado inmobiliario, empezar a diseñar estos lobbies como tipo hotel y que te respondan a que tengan el pet spa, que tengan la peluquería, a lo mejor, que tengan el servicio de cocinería ahí, que tengan el home office, o sea, el co-work, los espacios de co-work, qué sé yo. Empezar a pensar, a lo mejor, esta cosa más inteligente, cosa de tener que evitar lo máximo posible el movimiento de las personas por las calles o de transportes públicos, qué sé yo, y que tu edificio responda a tus necesidades básicas, que yo pueda bajar al lobby y a lo mejor pueda juntarme con un par de amigos ahí mismo o a lo mejor pueda hacer mi co-work, arriendo a un par de espacios para oficina. Entonces, creo que tenemos que también estamos, el desafío está ahí en cómo pensar eso. Lo que decís tú, Cristian, perdón, va muy de la mano con el tema de la economía colaborativa también, que viviendas colectivas sobre todo, porque una cosa son las viviendas unifamiliares, como decía Graciela o Julio César, que bueno, uno tiene que distribuir los espacios y multiplicarlos dentro de un solo hábitat. Pero en la parte colectiva está la opción de generarlo como aménite, digamos, y que tengas un solo espacio con varios puestos de trabajo para... Exactamente. Entonces, yo puedo seguir manteniendo los departamentos, las unidades de 40 metros cuadrados, pero destino los metros cuadrados abajo una cosa común, en donde también tengo... No me salgo del edificio, el edificio es inteligente y me responde. O los espacios de delivery, yo no sé si pasó en sus países, pero acá el tema del delivery tuvo una explosión de cero a mil quinientos. Entonces, ¿están capacitados nuestros edificios hoy día de recibir esa gran cantidad de delivery? Porque antes, por lo menos acá en Chile, los espacios estaban atrás de la persona que atiende en el lobby con unos casilleros de este porte que llegaban las cartas. Hoy día ahí no me cabe el... No sé, el pedido o lo que me encargué en China, qué sé yo, ya no cabe. Entonces, ¿cómo empezar a pensar esos espacios de delivery? ¿No es cierto? Y después, yo creo que también el otro desafío que creo que hay, que es muy fuerte y que también tenemos que investigar mucho los diseñadores de cara a los próximos años, es no perder esta cosa que... No quedarnos como que vamos a vivir como en la NASA, ¿cierto? Como con este sombrero y que no podemos tocar, ni con guante. Yo creo que tenemos que empezar a entender la tecnología de los materiales, materiales antibacteriales, materiales a lo mejor que también nos permitan tecnología en la cual podamos seguir viviendo una vía pseudo-normal, pero sin tener que estar en una cápsula y sin poder tocarnos. Somos todos los que estamos aquí, somos todos latinoamericanos y decía al principio, a nosotros nos gusta el tocar, abrazarnos, vernos. Va en nuestra esencia, en nuestra sangre. Entonces, no podemos nosotros los diseñadores permitir llegar a eso. Tenemos que empezar a integrar los espacios con la tecnología que seguramente los materiales van a estar avanzando. Ya, por lo menos en Chile, ya ciertas compañías de melaminas y qué sé yo, ya están tirando que sus melaminas son antibacteriales o las cubiertas de Neolid que también son antibacteriales, etcétera. O sea, hay varios materiales que nosotros podemos empezar a incorporar en nuestros proyectos de manera de, por una parte, preocuparnos de esta cosa del virus, obvio, pero sin dejar de tocarnos y sin dejar de vernos. Creo que eso es importante, como no poder perder esa calidez. O también lo que decía antes también de integrar los exteriores con los interiores también. Eso es muy importante. Muy importante, claro. Ahora se vio cómo talla el tema de tener un espacio verde o un espacio de expansión de las viviendas o el espacio verde es colectivo. Exacto, cómo podemos lograr integrar, pero no integrar en el discurso lindo, sino que integrar de verdad el exterior al interior. Cómo hacer nuestro interior hacia afuera permeable, ¿no es cierto? Donde podamos estar con más gente reunida sin tener este susto de que nos vayamos a contagiar en un lugar cerrado. Yo creo que hay muchísimo por investigar. Yo creo que no sé si podemos aventurarnos a que viene o no viene, pero yo creo que estamos en eso y tenemos que estar con los ojos muy abiertos para entender el comportamiento de la sociedad y para entender para dónde vamos a ir. Gracias, Cristian. Teresa, contanos un poco en el caso de ustedes y sobre todo también un paréntesis de cómo esta edición de la Lima Design Week reflejó un poco este tema en algún punto, ¿no? Bueno, yo te hablo un poco de las experiencias de los diseñadores con los cuales yo trato, ¿no? Lo que ahora hay mayor demanda justamente es el vivir dentro de la casa, el remodelar, porque la gente se dio cuenta de que antes estábamos en un espacio que no se le daba la mayor importancia, ¿no? Uno salía a la calle a trabajar y la casa quedaba como en segundo plano. Bueno, ahora al estar más permanentemente en ella es como que se ha visto la necesidad de mejorarla, de crear espacios más agradables, más confortables o generar espacios justamente para trabajar. Bueno, en mi caso yo no tuve problema porque vivo sola, tengo mi oficina, entonces me adapté fácilmente, pero en otros hogares yo sé que han tenido que reestructurar todo internamente y amoldarse, ¿no? porque cuando hay la familia está integrada por varios componentes de niños no es fácil, ¿no? Esa es la mayor demanda hoy en día, todo lo que son elementos de decoración, mobiliarios y como que al comienzo las empresas empezaron a bajar los precios, ¿no? Justamente para dar esa facilidad de poder adquirir los productos que eran necesarios. ahora lo que se está viendo que el tema de tecnología también está teniendo demanda a raíz de que todo el mundo tiene miedo, ¿no? de si yo me contagio o no con otros estamos hablando ya en el aspecto digamos de llegar con el público ahora ya todo lo que es domotización está adquiriendo mayor fuerza, ¿no? Lo que menos la gente pueda tocar es lo que ahora va a adquirir con mayor digamos facilidad, ¿no? Entonces ese es un tema de que si se está generando más se puede apreciar más que la gente quiere tener menos contacto con el otro. Entonces eso es algo que se está empezando a desarrollar y así como han dicho los demás mis colegas, ¿no? Todo el tema de los muebles multifuncionales que eso ya se viene dando yo siempre dije acá en Lima se está construyendo departamentos muy pequeños que realmente los espacios no permiten que hayan mayor cantidad de inmobiliarios como quizás teníamos antes. Entonces los muebles multifuncionales ahora van a tener mayor apertura. He ido a ferias acá en Lima donde digamos el diseño todavía no estaba muy bien definido faltaba pulir no es igual que los muebles italianos que en la Feria de Milán que sí he visto muebles multifuncionales que realmente cumplían con las funciones que se mostraban, ¿no? Así que bueno ese es un nuevo campo que creo que acaba de empezar a desarrollarse a raíz de lo bueno de la situación que estamos viviendo, ¿no? Gracias Teresa Andrés contanos ahí en Brasil cómo viste en ese que es un universo tan grande cómo viste la tendencia de los servicios y qué productos tuvo de repente descalce de demanda y eso y cómo lo volcaron ustedes en sus proyectos digamos, ¿no? Perfecto Sí, ahora justo que estaban hablando de estos temas me vino a la mente creo que fue Christian que habló bueno, el evento acá más importante de decoración es Cazacor, ¿no? que este año sí lo interesante es que todos podemos visitarlo no importa si estemos o no en San Pablo yanelascazacor.com no sé si están al tanto pero fue interesante la movida que hicieron son unos containers entonces yanelas quiere decir ventanas la verdad que la persona que pensó el equipo debe ser un equipo muy importante de gente que a mí me pareció genial porque hace referencia tanto a la ventana de los apartamentos como a la computadora como al Windows no, no es impresionante y esos son varios containers que están esparcidos por cada una de las ciudades donde se hace y tratan de reflejar un poco cómo sería esa manera de vivir en un espacio más chico es muy interesante y bueno está el recorrido virtual en la web así que cualquiera lo puede mirar en el caso nuestro qué pasa nosotros como vamos muy al detalle con el tema de cada uno de esos muebles es todo muy bonito pero bueno uno vieron que para diseñar tiene que criticar un poco lo que está hecho porque si no tiene un poco de rebeldía claro no puede diseñar nada entonces yo eso lo veo todo un poco me hizo acordar a la exposición la de 1925 artes decorativas que uno veía el pabellón de Le Corbusier una cosa hiper moderna y todo lo otro como muy antiguo y esto tiene esa cosa como muy antiguo porque son muebles que no están pensados para esos espacios chicos entonces el sillón queda muy grande la estantería toca enseguida el techo claro tuvieron que hacer una cosa de emergencia de meter en containers el container cumple la función de ser compacto pero no tiene realmente las proporciones queda todo como un poco mal queda muy bonito pero si uno lo mira con ojos de querer hacer algo nuevo es fácilmente decir que está mal eso digamos y nosotros estamos intentando justamente con algunos en fábricas no todas la mayoría son muy conservadoras pero hay algunas que tienen un poco de impulso de hacer algo nuevo de rediseñar escritorios sillones objetos para esta nueva situación y sin importar la clase social porque me parece que está bien lo que se dijo recién como que hasta ahora el mueble multifuncional estaba muy asociado a una cuestión un poco más de emergencia no tengo espacio bueno está ahora no es que no tengo espacio un poco no tengo espacio es que no quiero tampoco tener más espacio ya acá en San Pablo hace tiempo que hay un auge de apartamentos de 70 metros cuadrados gente que podría comprar un apartamento de 500 metros cuadrados no quiere porque no quiere más responsabilidades como que se entendió que cada metro cuadrado un poco lo que contaba Graciela con la agencia de viaje creo que fue el consejo que le dieron al cliente no compren más metros cuadrados eso se da como en varias situaciones entonces está interesante es lo que estamos tratando de hacer desarrollar muebles que estén pensados de cero para eso digamos que no sean muebles que bueno se adaptó para esa situación de espacios más pequeños eso es un poco la vuelta que le estamos encontrando si hay una coherencia entre eso que les pide la gente o los clientes digamos y hacia donde quieren virar ustedes para hacer un diferencial digamos en este contexto digamos para que quede bien claro eso nadie nos pide nada porque nadie detecta esto como que es muy difícil ir a casa core y decir esto está mal yo lo puedo comentar con claro lo comento con un empresario que tengo confianza decirle che no te parece que estaría bueno hacer algo acá distinto pero es todo muy en bloque acá nadie se anima nadie nos pide nada es como que me parece que son así los cambios cuando hay este tipo de situación como de tipo de crisis digamos uno mira las cosas de la Bauhaus y en su momento también nadie les parecía que eran interesantes hay que mirarlo con más distancias también exactamente nosotros estamos mirando mucho esa época los muebles de Aline Gray que tienen algo de lo que estábamos hablando ahora que son todas esas cosas transformables la casa de ella que de repente bueno hay un espejo que se gira y hace de mesita para poder comer cuando estoy en la cama todas esas cosas transformables ella hablaba como de camping chic digamos es transformable pero tiene una cosa que es chic no es un transformable que bueno no sé qué hacer y lo transforma en más chico como que tengo una gracia esos transformers tipo que parece cuestión de ciencia ficción o de siglo XXI en realidad hay mucho del siglo XIX también o sea que de repente ya están inventados desde hace mucho tiempo y todo vuelve con otro formato y bueno que no es que todo es ahora innovador sino que a veces es revisar las raíces o archivos de otras cosas y ver realmente otras cosas que tienen como antecedentes o por lo menos como inspiración que de repente también fueron fruto de otras crisis previas y cómo se resolvieron esas cosas así que bueno vamos por ahí también somos hijos de otras crisis también y estamos gestionando las nuestras como que a cada generación le toca le toca la propia Martín contanos en el caso de Argentina que también así como Chile con el tema social Argentina vive también un contexto como de mucha mezcla de ensalada política con todo esto y bueno cómo se reflejó en eso en la oferta y la demanda de servicios y cómo lo vivieron ustedes en el estudio de ustedes bueno todo lo que fueron diciendo el tema cambiario perdón de ustedes que también es muy yo estoy trabajando con gente de Argentina para el tema de los foros los pavos todo eso es un calvario eso ni que hablar todo lo que es el tema cambiario y político acá es bastante complicado pero yendo un poco a la parte de la vivienda que estaban hablando de muchas cosas como domótica etcétera acá lo lo mira empezamos a ver un cambio con el con los proyectos de paisajismo de gente que quería piletas acá la construcción de piscinas de piletas de todo lo que es el jardín de las casas creció un montón creo que toda esta situación ayudó a darnos cuenta que quizás había cosas que nos habíamos olvidado de ese sentimiento de vivienda del estar y de vivir nuestra casa porque un poco teníamos utilizamos nuestras viviendas como un lugar puramente de descanso es ir a trabajar afuera me despierto temprano voy afuera a trabajar todo el día vuelvo ceno duermo y así arranco y sigo y ahora las cosas cambiaron y creo que van a cambiar y muchas cosas permanentemente acompañados también de por ejemplo de consecuencias de este parón como por ejemplo el 30% de los días que uno pasaba en la oficina van a bajar es decir que ese porcentaje de tiempo uno lo va a pasar en la vivienda la vivienda que puede haber niños o pueden haber los dos integrantes pueden necesitar aislación acústica por ejemplo la necesidad de quizás acá se había hablado en un momento sobre todo en las desarrolladoras todo lo que es el tema de los monoambientes y parejas que quizás sufrieron bastante el tema de los calls y con sus jefes y con sus empresas porque no se podían concentrar o se estaban escuchando uno a otro entonces ahí ya empieza a ver como esa necesidad de quizás tener mínimo dos habitaciones o dos lugares aislados como para poder trabajar bueno todo esto es como que lleva a que sí a que los cambios van a haber muchos que van a quedar también lo que decía Teresa de todo lo que es la tecnología creo que fue también una aceleración de las cosas que venían tímidamente de repente vinieron todas de golpe y bueno esa adaptación tecnológica de quizás personas personas mayores que tuvieron que empezar a saber utilizar el Zoom para comunicarse con su familia a utilizar un montón de otras cosas que quizás no se hubiesen animado y gracias a esto se pudieron animar todo lo que es como decía Teresa domótica o incluir un montón de cosas y alguien perdón alguien anotó en el chat los filtros que purifican el aire que en realidad a nivel de vivienda uno los tenía en cuenta para la parte de cocina pero no se te ocurría demasiado a nivel de vivienda de hecho las normativas tampoco estaba más allá de un tema de relación de ventilación y eso que puedan exigirse que haya un filtro de aire tendría que ser una cosa muy sofisticada como para tenerlo en cuenta ya que nombrás cocina nos habíamos olvidado que podíamos cocinar y que los platos ricos no solo podían estar en los restaurantes sino que también los podíamos hacer nosotros esas cocinas minúsculas donde no podés ni amasar un pan ya no van a existir panes de masa madre que surgieron impresionante todo el mundo tiene todo el mundo masando pan en un vaso una especie de ser vivo que es esa masa que bueno que de ahí va sacando los panes y eso va a quedar no es que nos vamos a olvidar de que podemos cocinar ahora tenemos activo y necesitamos una isla necesitamos un lugar grande para hacer los ravioles del fin de semana creo que ese tipo de cosas empiezan a cambiar la distribución de espacios de las viviendas que teníamos concebidos antes de todo esto hay configuraciones también como decía Cristian la parte de la explosión de los deliveries aquí en Uruguay hay una plataforma muy famosa de búsqueda de casas de compra-venta digamos que dice que están yo hablaba con el director la otra vez dice que están infocasas que dice que están probando prototipos de viviendas tipo como decía Cristian donde hay mucho amenity con esas cosas pero las viviendas en vez de tener una kitchenette conformada normal la kitchenette es un panel de pantallas touch que te comunican con pedidos ya o con Rappi o con las plataformas de delivery con todos los menúes online de los distintos lugares entonces eso es como el extremo opuesto a lo que tú decís de dar más espacio es como que tienen que convivir esas dos tensiones de lo más tecnológico y más inmediato con lo más slow y de experiencia a nivel de casa y de cocina y todo lo demás ¿no? Sí, sí Gaby yo creo que hay algo que no estamos diciendo en toda esta mesa ¿no? Estamos hablando de la funcionalidad o de la multifuncionalidad de la redistribución de los metros cuadrados de la tecnología del co-housing con servicios incluidos o sea de programas de vivienda que van a cambiar un poco pero yo a ver vos preguntabas ¿qué productos o servicios han explotado en su demanda? Y sí han aparecido ofertas de textiles que repelen el COVID y las mamparas que han también explotado en su producción para separar personas pero ¿sabes qué? hay algo de lo que no estamos hablando y lo que se ha disparado son las consultas con psicólogos y con psiquiatras entonces o los diseñadores de interiores nos damos cuenta de lo que nos está pasando a nivel emocional o vamos a llegar muy tarde a resolver esto Bueno, eso era justamente también parte de la última pregunta de cómo los diseñadores No, no, está bien Me adelanté disculpame Está perfecto porque es de hecho parte del tema y aprovecho para darte el pie a ti para continuar esa línea y continuarla con los otros ¿cómo los diseñadores como agentes de cambio de este tipo de cosas pueden y protagonistas en ese quehacer de diseño del hábitat al interior de cada uno y cómo ese hábitat afecta la forma de vida de cada uno o cómo se expande o se comprime o se transforma en función de más crisis o menos crisis personales internas o externas para aportar calidad de vida a la gente ¿cómo ven que el diseñador puede hacer un agente de cambio en esos casos concretos para evitar ese tipo de situaciones que justamente es parte de lo que tú estás comentando bueno bien me alegra haber introducido un tema que en realidad ya estaba previsto pero a ver si bien el trabajo del psicólogo lo hace el psicólogo y el psiquiatra lo hace el psiquiatra y nosotros hacemos lo nuestro yo creo que tenemos que comprender lo que nos está pasando están cambiando las interrelaciones humanas porque cambió todo cambió toda la vida entonces a ver las funciones que hace el ser humano ¿te parece que va a cambiar para siempre o que es algo circunstancial y que después vamos a volver a lo mismo? sí vamos a volver parcialmente pero este cambio no tiene vuelta atrás esto empieza hoy y va a seguir entonces creo que se han intensificado ciertas relaciones pensemos que ya las grandes reuniones masivas difícilmente vuelvan en el corto plazo y en el mediano plazo las reuniones se están haciendo con muy pocas personas pero hay una necesidad extrema de volver a conectarse explotaron las redes sociales de Tinder y qué sé yo todas las redes que vinculan personas con distintos objetivos pero hay algo el tocarse el estar cerca el, no sé poder oler el mismo aroma que la persona que tenés enfrente degustar algo en forma compartida la cocina como mencionaba Martín tenemos que atender a esas situaciones porque uno, viste ahora que decís eso uno de mañana que parte de la rutina habitual de repente era vestirse no sé qué y ponerse perfume y ahora uno se pone perfume y dice andamos todos con un tapabocas no señor yo me lo sigo poniendo yo también obvio pero es como una de las cosas que a nivel sensorial uno lo sigue poniendo por decir es como está bueno forma parte de la identidad de cada uno más allá de que se perciba o no pero es como una de las cosas que a nivel social es como que te van quitando y eso que decía Teresa de que la gente quiere estar más separada y todo eso es una realidad circunstancial y bueno pero por otro lado también hay mucha más necesidad de conectar más allá de lo virtual físicamente y a nivel de experiencias con otra gente habrá que rediseñar ese tipo de cosas o ser cautelosos o hacerlo más acotado y más íntimo o en modo más slow y no tan masivo sin duda y ahí veníamos con el tema de los híbridos exactamente incentivar un poco también el contacto con la naturaleza se ha venido dando ya una revalorización de la slow life y del contacto con la naturaleza pero creo que esto nos golpea fuertemente y nos incita a digamos conectarnos aún más bueno simplemente quería decir esto porque lo venía pensando desde hace rato y no encontraba el momento para mecharlo pero bueno olvidemos la parte emocional está perfecto vamos a unos pocos minutos que nos quedan y quiero repasar los dos o tres que quedan para Cristian contanos en tu caso cómo ves el rol como agente de cambio de los diseñadores en estos tiempos y a futuro en este contexto bueno creo que lo hemos estado conversando a lo largo de toda esta mesa digamos toda la respuesta yo creo que nos ha ido dando luces de para dónde va y para dónde está nuestra responsabilidad yo creo también insisto que nuestra responsabilidad y creo que lo nombré la respuesta anterior está en eso está en no perder lo mismo que estaba hablando recién Graciela en no perder esta magia del tocarnos del vernos del olernos ¿no es cierto? de poder olernos yo creo que es muy importante que nosotros los diseñadores podamos entender eso y no perderlo y también creo que está en ayudar a volver a algo un poco más natural no sé si les ha pasado que los primeros Zoom estábamos todos muy empaquetados nos preocupábamos del fondo que los niños no llegaran que nadie hablara en la casa que la música apagaba y después empezó a pasar el tiempo después podía llegar el niño chico darte un beso a tu señora decirte algo y pasaba a ser algo un poco más natural yo creo que eso es lo que a mí más me ha llamado la atención y lo he observado y me ha gustado de que la gente está volviendo a ser una cosa un poco más natural un poco más humana yo creo nos está pasando por una parte tenemos toda esta cosa tecnológica del no tocarnos unos velos no olernos pero por otra parte está esta cosa que es un poco más del volver a lo natural de volver a conversar a lo mejor del volver a querer conectarnos de esta necesidad de querer conectarnos entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso también con que los diseñadores también potenciemos y ayudemos a las personas a buscar eso a buscar la esencia y buscar lo que a lo mejor de verdad importa justamente lo están mencionando en el chat también la gente que es como bueno también conciliar ese tipo de tensiones entre los glóbulos tecnológicos y bueno entre lo que es la integración con la naturaleza y apreciar la vivienda y el hábitat de uno y dar importancia primero el interno y luego hacia afuera y bueno ese tipo de recursos y eso es lo que con lo que tiene que lidiar el interiorista que el rol realmente se ha visto no como los médicos de repente inicialmente que es como que el rol de ellos fue como crucial en esto pero creo que después en segundo plano los interioristas fueron los que pudieron hacer una diferencia una vez que la gente estaba dentro de sus casas ¿no? ¿Cómo lo ves Teresa es que tú en tu casa? Amoteada Teresa Sí, ahí Yo creo que nuestro rol ahora es que la gente entienda que nosotros como diseñadores no estamos dirigidos a una clase novista porque muchas veces creen que el diseñar es caro y que quizás no está al alcance de todos yo creo que eso es lo que primero tenemos que empezar a cambiar un poco esa idea ese concepto ¿no? y luego que si nosotros aportamos digamos el generar una mejor calidad de vida el que el lugar sea más acogedor más agradable para que ellos se sientan bien ya que van a estar más tiempo de lo habitual de lo cotidiano yo creo que de esa forma estaríamos aportando algo positivo ¿no? el generar que ese espacio sea lo más acogedor lo más óptimo y que a veces no es necesario hacer grandes gastos ni quizás creando sensaciones diferentes ¿no? eso es lo que tenemos que darle ¿no? generar creaciones que sean más placenteras Eso es importante Teresa creo que también desmitificar el tema de que el rol de un interiorista es para clases sociales altas o para temas superficiales o que pueden ser prescindibles sino que hacen netamente al equilibrio mental al equilibrio familiar a la optimización no sólo de cuestiones a nivel de empresas y de retail y de determinadas cosas sino que hacen a equilibrar un balance y a potenciar determinadas cosas familiares en la interna antes que hacia afuera eso creo que es como bien interesante Y hay otro tema que nos estamos tocando que para mí es muy importante es que tenemos que empezar a concientizar al cliente y al público en general que esta pandemia nos ha llevado a ver que las cosas pasan por algo nosotros ahora que nos encontramos confinados hemos visto que afuera el hábitat ha cambiado ha mejorado entonces tenemos que empezar a cambiar desde adentro que tenemos que llevar una vida más ecológica ser más selectivos en lo que hacemos en lo que adquirimos como profesionales en recomendar también productos que ya están en el mercado que nosotros tenemos que empezar desde la casa ¿no? a empezar a ahorrar el agua la luz que si vamos a hacer una remodelación bueno busquemos que haya materiales que sean certificados que sean ecoamigables entonces es un trabajo que tenemos que empezar desde ahora porque si no lo hacemos vamos a volver a lo de antes entonces tenemos que hacer todo un cambio de mentalidad también internamente en concientizar a las personas que es necesario que sigamos para adelante y nos volvamos a retroceder ¿no? eso es importante también a nivel de empresas de cualquier rubro incluidas las de diseño de interior ese parate de bajar la pelota al piso como decimos aquí en Uruguay y plantearse lo clásico que uno nunca tiene tiempo para lo importante y si se dedica a lo urgente y uno no tiene posibilidades de normalmente de plantear y pensar estrategias o de qué visión tener sobre la actuación de cada uno y con respecto al cambio que quiere ser en el mundo y bueno y ahí vino el tema de la economía naranja de las empresas de cuádruple impacto que además de ser financiero económico y esas cosas que sean también un tema social de preocupaciones sociales y ese equilibrio entre ser sostenible con el planeta y ser responsable socialmente además de los beneficios económicos y financieros es como algo que creo que es como una tendencia que también se está potenciando Andrés y Martín ¿cómo lo ven? Andrés en un cortito así ya vamos redondeando estamos redondeando Gabriela está bien está bien sí a mí me estaba leyendo acá el chat una conversación entre Victoria y Andrés me parece que es interesante como que la nueva etapa tiene un poco que ver con no asociar la del diseño de interiores con esta cuestión de algo glamoroso o algo bonito ellos justamente hablaban que me parece que cada vez va a haber más conciencia en el cliente es un desafío incluso como gremio creo que es como parte de lo que está instalado en el imaginario colectivo en muchos lados y parte de esto hace a que como gremio tener el compromiso de incluso que instalar el diseño de interiores hace más diferencia incluso cuando no hay recursos que cuando sí los hay que la calidad de vida el cambio en la calidad de vida de la gente puede ser diferencial cuando menos recursos haya y más humilde sea el tema y que se puede buscar la forma de intervenir o por lo menos es el desafío allí de introducirlo ¿no? perdón Andrés te interrumpo está bien sí yo ahí lo que veía en estos comentarios es la posibilidad que la gente uno habla de la gente parece que fue todos nosotros entendemos cada vez más claro que los muebles tienen que ver también con generar cierta convivencia en la casa que no es un tema solo de bonito o no bonito sino ya se habló de esto en varios momentos ¿no? pero cómo que se entienda eso porque parece que a veces no se entiende es como que el diseño está asociado a algo bonito tiene que ver también bueno lo decía también Graciela tiene que ver con la convivencia los lazos entre las personas es difícil de verlo porque uno ¿en qué lo puede ver? ah bueno una mesada más grande una mesada más chica bueno no es solo eso es los materiales las formas todo eso ayuda a que la casa se transforme en hogar como se dice habitualmente o mejore la convivencia y no solo un tema de que sea más bonito o menos bonito digamos creo que viene por ahí un poco la si no cosas que me fueron surgiendo o sea creo que también que un poco los responsables no sé si capaz que responsables es una palabra un poco fuerte pero eso de que asocien al diseño de interiores con lo lujoso con lo grande también un poco de culpa quizás podemos llegar a tener nosotros las exposiciones importantes o acá en Buenos Aires casa FOA o este tipo de cosas uno va a ver los materiales más caros y las mesas más grandes y todo ostentoso y bueno son más de corte aspiracional yo creo que es una oportunidad para demostrar la responsabilidad que tenemos y de poder quizás valorar y premiar otro tipo de intervenciones acorde a todo esto que venimos diciendo muebles que tengan doble funcionalidad que agarren que contengan más a la familia etcétera en definitiva nosotros los interioristas somos responsables de los estados de ánimo de las personas ahí también veía en el chat toda la importancia de la familia y eso que también la sensación que teníamos era como que nos habíamos olvidado un poco íbamos todos muy por la nuestra acá va a pasar una cosa en Argentina particularmente no nos vamos a poder ir de vacaciones es como que tenemos las fronteras cerradas por todos lados que queríamos ir a Uruguay ya casi que no podemos nos cerraron las puertas entonces ¿eso qué va a provocar? va a provocar que las navidades sean más que haya más familia que nunca y ahí vamos a ver cómo va a responder estos espacios de interiorismo a lo largo de la pandemia hubo una una gran inversión de las personas si bien tenían la conciencia de querer gastar menos sí se gastó mucho más en lo que es la decoración en lo que es el preparado de la casa como preparándose como para ser anfitrión y quizás poder hospedar a toda la familia en navidad pero bueno me quiero quedar con esto que en realidad nosotros somos los responsables de transmitir todo este tipo de cosas lo ecológico darle importancia a la familia y premiarlo y quizás no estar tanto en eso aspiracional que eran las exposiciones que hoy están teniendo o que hasta el momento tenían éxito quizás ir por otro camino quizás ayude a todo este cambio creo que eso es importante creo que un poco para redondear un poco los puntos transversales de todo esto que hablamos hoy podemos concluir un poco que el mayor énfasis de la gente en esta época se vio a nivel residencial a nivel de vivienda buscando ese tipo de conexión interna y de resolución de un espacio que antes no era tan usado y ahora se encontraron con un uso mucho más intensivo a nivel de viviendas colectivas de repente la posibilidad de generar determinados valores funcionales como amenities como consecuencia de repente de poder aplicar la economía colaborativa y de repente que tengan co-works y que las viviendas sigan siendo del mismo tamaño pero que determinados espacios de usos comunes sí tengan mayores áreas de beneficio común para todos esa tensión entre el desabastecimiento general de los proveedores que se dio y de repente la mayor demanda que sufrió el servicio del diseñador de interiores el rol importante que tiene el diseño de interiores más allá de lo aspiracional o asociado al lujo o a las clases altas que puede tener y cómo puede ser una gente de cambio sobre todo para los de menores recursos y ese tipo de cosas la importancia del paisajismo y de la inclusión de los espacios verdes y de esa conexión interior y exterior que también estaba un poco abandonada y también la responsabilidad del uso también de las normativas y de la especulación inmobiliaria que tendrá que convivir desde ahora en más esa parte también de bajar la penota al piso y de pensar como empresas como personas como familias de tratarnos primero en la interna y después salir hacia afuera es bien importante también como con una visión que creo que es como que nos debe y es como un compromiso que también incluso a nivel de diseño latinoamericano como decía Cristian al inicio es como un desafío también aprovechar este tiempo de ver esos puntos que nos unen o que nos identifican como latinoamericanos pero que no tenemos tampoco tanta proyección porque de repente no nos unimos y de repente bueno el desafío está en encontrar ese tipo de betas donde de repente podamos buscar una exposición conjunta para el exterior así como nosotros recibimos mucha información de Europa de Estados Unidos y todo lo demás yo siempre digo el cruce de información entre Latinoamérica es más difícil incluso sabemos más de la vida de Japón de Estados Unidos de Italia de España de lo que pasa en Bolivia Costa Rica y Paraguay digamos entonces creo que es un desafío interno para nosotros en ese sentido primero la gestión de comunicación hacia la gente y que perciban el diseño interior como valor diferencial de aporte de calidad de vida no solo a nivel aspiracional sino a nivel de general en todas las clases sociales así que bueno nada creo que creo que respecto a esto que decías que las condiciones están más que favorables es ahora el momento de poder trabajar en colaboración con Chile Uruguay al mismo tiempo en un mismo proyecto en un lugar X creo que es el momento como decían hace un rato después no sé podemos dedicar cinco minutos o diez minutos yo lo que vengo mirando en el chat son comentarios que sí los hemos tratado de volcar aquí en la charla no he visto preguntas concretas para los participantes de la charla si alguno de la audiencia quiere plantear alguna bueno de repente podemos tomar unos minutos para responderlas no sé si hay alguien que le interese algún punto en especial que no sé si ha tocado o alguna pregunta dirigida directa a alguno no sé Valeria en Adip si ha detectado alguna pero bueno y si no si no aparece ninguna hora ¿eh? Abriela permiso Graciela creo que ahora se retiraba unos minutos y por eso un poquito me pidió que la supla en este rato un comentario que yo hice y que es uno de tantos puntos que han tocado uno que no se tocó por ejemplo es que una de las consecuencias es que también nuestros clientes en cierto modo están limitados a que no pueden viajar y antes no sé si les pasaba a ustedes muchas veces los viajes eran quizás un competidor también de decorar la casa en cuanto al presupuesto que iban a invertir ¿cuántas veces de repente decían bueno tengo que gastar todo esto ah no mejor me voy a Europa y cuando vuelva pensaré si lo hago o no lo hago ¿me explico? Sí eso lo comenté al inicio que incluso con Argentina en lo que yo había interactuado con gente sí que era una realidad que es lo que mucha gente tiene destinada viajes anualmente ahora veían que había recursos y bueno como la gente estaba más en las casas entonces se les dio por reformar la piscina armar el parrillero comprar muebles o equipamiento nuevo y sí sin duda que fue algo que lo que ahí está como tú decís lo que era una competencia de industrias se volcó a la parte de acá o como dice Martín en la parte de ahora que no va a haber vacaciones y no se va a viajar para afuera y se viajará solo adentro bueno ganarán unos y pierden otros seguramente en eso ¿no? totalmente no sé si alguno otro incluso de un panel si quiere aportar algo que crea importante como cierre ahí Gabriel a ver ¿sí? Andrés sí no otro otro aspecto digamos que me quedé pensando es el tema justamente del trabajo colaborativo entre los diseñadores como que en esta nueva situación también puede haber veo mucho yo como que el diseñador tiene que transformarse también como una especie de detector de nuevas oportunidades de trabajo digamos en función de las demandas del público cosas que vayan surgiendo y muchas veces para armar un grupo de trabajo esto de la red obviamente que ayuda porque no es fácil encontrar dos personas que tengan como el mismo como se usa ahora el mindset digamos el famoso mindset como el mismo abordaje de un determinado tema entonces este tipo de ayuda este tipo de sistema ayuda y otra cosa que es un mundo que creo que no sé si alguien lo llevó a hablar pero el tema del trabajo colaborativo en la red todos los programas que han surgido para administrar proyectos a través de la red nosotros trabajamos así porque yo estoy acá en San Pablo pero el resto está en Montevideo entonces también ha sido un pequeño terremoto tener que incorporar todos esos sistemas como que ya nadie más usa el administrador de archivos nadie más usa el mail está todo prohibido eso hay que subir todo a las plataformas y eso también en un punto creo que va a tener relación con el cliente porque el cliente capaz que quiere también ese tipo de trato no ve el trabajo solo en una presentación sino que quede colgado online y yo puedo acceder en cualquier momento digamos no tengo que esperar que me manden el mail ni la presentación entonces todos esos cambios también me parece que forman parte de lo que decís también con respecto a los equipos de trabajo y que es importante yo lo veo a veces también en muchos de los trabajos que recibimos en el ministerio de diseño es que a veces la inspiración real y diferencial está a veces fuera o casi siempre fuera del área de acción en la que nos especializamos nosotros entonces por ejemplo si estamos en diseño interior es una arquitectura el área de inspiración puede estar en la biología o en justamente ahora en temas vinculados a la medicina y eso un ejemplo muy bueno de eso es un proyecto que recibimos que se llama Bioscraper que es un proyecto del estudio Humphries and Partners que es un mismo uruguayo Walter Hughes que trabaja en ese estudio en Estados Unidos y es socio y se asociaron con o sea son arquitectos y se asociaron con gente de biotecnólogos digamos para generar un rascacielo que estaba todo revestido como con espacios verdes y con pieles bioactivas que generaban combustible y energía de ese mismo o sea para hacer una cosa toda sustentable con un hábitat sustentable vinculado a la naturaleza y vinculado a determinados filtros y cuestiones que mejoraban el hábitat justamente en este contexto y bueno y surgió de una interacción y un equipo multidisciplinario donde había arquitectos diseñadores de interiores pero también había técnicos en biología y médicos y todo lo demás o sea los equipos multidisciplinarios como que se amplían y cada vez son más especializados en cada una para generar productos diferenciales ¿no? Y eso Gabriela es tanto a esa escala como en escalas más chicas yo siempre pienso como que más en los estudiantes y cosas así y ellos también se puede hacer eso a nivel de estudiante como que un estudiante de diseño de interiores un profesional joven se puede juntar con un profesional como decís tú de biología o de otras áreas como que también promueve eso ¿no? Hasta es una manera de conseguir trabajo de hacer conocido el trabajo en otras áreas digamos ¿no? Sí, totalmente aquí hay una hay una pregunta en el panel que dice si se detectó algún cambio en la producción local calculo que en todos los países no sé si alguien detectó algún cambio en sí de traslado o algo a nivel de productos locales claro uno siempre de repente piensa hay desabastecimiento porque no se pueden importar determinadas cosas pero de repente ¿cómo aprovechó el mercado local de cada lugar ese desabastecimiento? ¿no? De repente brindó oportunidades para que algunos productores locales se reformulen en ese sentido y cubran esa demanda que no estaba satisfecha porque había importaciones cerradas por ejemplo en algún caso pasó no sé Teresa o Martín o bueno Martín la parte de sí bueno puede ser también bueno acá no no eso es muy difícil las importaciones ¿no? el desarrollo de lo local es casi obligado también está todo esto del kilómetro cero ¿no? que va un poco en toda la concientización que también tuvimos en estos tiempos ¿no? con sobre todo con el cuidado del medio ambiente el que las cosas tengan kilómetro cero el que esté todo todo cerca creo que eso sí ¿no? ¿por qué traer una piedra de Japón si tenemos una piedra característica en nuestro país? o sea sacarle provecho a los recursos que tenemos cercanos sin grandes movidas ¿no? creo que eso también es es un cambio que ojalá quede también ¿no? que ayudaría a todos incluso a promocionar lo que cada país tiene como particular ¿no? o sea dejemos de traer cosas de otros lugares desarrollamos lo nuestro los materiales que disponemos si tenemos como característica una piedra bueno utilicemos esa piedra seamos los responsables de ponerla de moda quizás de hacer que se use el mismo de los no sé el cuero etcétera hay un montón de cosas que creo que quizás habíamos tomado un camino erróneo y que quizás es la oportunidad nuevamente por eso es que está lleno de oportunidades ¿no? es la oportunidad nuevamente de reenfocar y pum hablando de aspiracional pongamos como aspiracional el diseño local de cada lugar ¿no? o rescatemos lo que son los talentos de cada lugar que los hay y muchísimos y a veces es más un problema de comunicación y conectividad que realmente falta de recursos ¿no? sí aquí aquí en México ahorita que eso es lo que admiramos de Brasil el uso de los materiales regionales se está dando muchísimo pero fíjense que a nivel Andrés que tú manejas diseño industrial ahorita hay una transformación enorme en todo los que reparten lo mismo fíjate que creció se te corta el audio se te corta el audio hola muchísimo eso se corta mucho el audio ¿cómo la llevan? sí bueno está muy cortado el audio tenés muy inestable Julio bueno no sé ahora sí comentamos que aquí a nivel diseño industrial ha crecido muchísimo el diseño industrial junto con el interiorismo en el aspecto de crear te voy a decir un caso en específico de los que reparten a domicilio que es rapid y muchísimas empresas bueno crecieron al mil por ciento muchísimo y algo que se está dando es que antes pues comes en tu casa y te llevan la comida y no podíamos salir y el que aquí nos cerraban a las siete de la noche restaurantes y ahorita algo que está sucediendo es un fenómeno es que toda la gente está metida en interiorismo en sus casas navideñas es algo que es un fenómeno pero está haciendo manualidades que pues no tenías tiempo de hacerlo desde el árbol la manualidad es impresionante va a ser una competencia en interiorismo de casas navideñas igual hay un hay que establecer una diferencia entre las manualidades o el do it yourself con el interiorismo profesional ¿no? eso será debate para otro será debate para otro para otro para otro hoy día todos son son interioristas hoy día todos nuestra competencia es mundial claro claro bueno el valorar el interiorismo decía alguna a las personas valorar exacto Andrés no sé si querés cerrar tú el tema agradecemos a todos los panelistas por la súper buena información que han traído nos encantaría poder seguir con todos pero bueno muchos tienen compromisos aquí a continuación y bueno queremos respetar eso dentro de lo que quepa así que Andrés deseo el cierre de la charla yo simplemente un poco en representación de Graciela darles las gracias a todos especialmente a Gabriela que ha hecho un trabajo espectacular realmente con esa esa clase que tiene para integrar y sin duda era la persona más indicada y te agradecemos mucho por tu trabajo y agradecerle a cada uno de ustedes realmente es invalorable el aporte que hicieron ha sido muy muy fluido muy lindo muy bueno escucharlos y este y bueno nos pone un poquito ver que que más o menos estamos un poco todos bastante alineados si este eso es muy interesante saber que en el continente más o menos andamos dentro de todo en una línea semejante y tomo un poco lo que lo que nombró Martín me pareció muy interesante lo que nombró sobre el final de que de repente es una responsabilidad nuestra como exterioristas y diseñadores el estimular de repente los productos locales o sea y ponerlos de moda en cierto modo nosotros tenemos que gestionar un poco todo eso hacer que que se consuma mucho más de nuestro mercado nacional y nuestro trabajo también entonces bueno muchas gracias por todo este rato gracias a también aparte a cada uno de ustedes aparte a todos los oyentes que se han conectado que ha sido bastante populoso y bueno desde Adiplos seguiremos teniendo comunicados un poco de las actividades y cosas que se vayan a hacer un poquito para el año que viene estamos también esta mesa quiero que sepan que es parte de uno de las primeras actividades digamos de celebración de los 35 años que cumple nuestra asociación entonces este era uno de los puntos de arranque esta mesa que quisimos hacer como remate del plan anual y bueno en breve vamos a estar también celebrando los 35 años y le va a llegar un poco comunicación a todos así que bueno bueno Andrés muchísimas gracias gracias a todos y sobre todo los que se loguearon para escuchar la charla seguramente en el Ministerio de Diseño también estemos difundiendo también obras de los participantes de la mesa y los invitamos también hay una sección de obras en el Ministerio de Diseño para que postulen trabajos de ustedes siguiendo la línea de lo que decía Martín es el granito de arena nuestro para a nivel de Latinoamérica tratar de que se difunda más y que nos conozcamos más entre nosotros o sea que es una plataforma que está al servicio de todos y bueno y es parte de lo que de lo que estamos haciendo y que ponemos a la orden para todos digamos así que bienvenidos cuando quieran y yo estoy a la orden personalmente también para todos ustedes y para generar notas y de perfiles o de obras que estamos para eso también así que en complemento con lo que es el ánimo de Adip de difundir la profesión nosotros estamos también para difundir la obra de cada uno de ustedes y sobre todo cuando es de excelencia y ejemplar como la de los participantes de hoy así que bienvenidos muchas gracias a ustedes gracias por la invitación muchas gracias gracias a todos suerte gracias chau chau nos vemos gracias chau hasta prontito chau 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 Gracias.